Bueno, compatriotas, fíjense, hoy se inauguró en el Museo Alejandro Otero, que queda allí entrando casi hacia el... ¿cómo se llama? Hacia la rinconada, hacia el Parque Hugo Chávez, allá en coche, se inauguró una exposición de Ernesto Morgado, uno de los fotógrafos, reporteros gráficos más importantes de nuestro país, quien hace 12 años reflejó con su cámara parte de estos sucesos. Él está con nosotros aquí, Ernesto Morgado, ha traído un conjunto de fotografías, yo las quiero mostrar hoy 12 de abril, hoy 12 de abril, y yo quisiera, mientras las muestro, recibir de Ernesto y Ernesto Morgado y Villegas, Villegas y Morgado, recibir sus reflexiones. Aquí están, fíjense, esas fotografías, que solamente al mostrarlos reflejan esa época, ese momento, empezando por esta foto que dejaba listo, miren, lo que faltaban eran los protagonistas, ya habían preparado todo, primera medida de los golpistas, secuestrar a Bolívar, acabar con Bolívar, desaparecer a Bolívar. ¿Ah? ¿Qué les parece? Es que esta oligarquía ha sido antibolivariana toda la vida. Antipueblo. Bueno, Ernesto Morgado, ¿qué recuerdas tú de toda esta foto? Mientras yo las voy mostrando. Bueno, presidente, este, ¿cómo están? Bien. En el 2002, entré al Salón de los Despejos, donde iban a juramentar unos ministros. A los pocos minutos, salió un oficial y dijo que iban a un marial Miraflores. Yo salí, salimos todos del Salón de los Despejos, aquí al patio de Miraflores, y yo le dije a mi compañero, vos valdeas Miraflores, pero yo me quedo porque aquí está la noticia. Y así lo hice y me quedé como un soldado más de la patria. Un soldado con seis balas, que eran seis rollos. En aquella época no estaba la... No, no había la... No, no había la... No, todavía no había. Seis rollos negativos. Mira esta foto, qué buena, ¿ves? Cuando llega el fiscal general... Esa foto tiene un antecedente muy bueno... Abre la toma, no la... no cierre tanto. Esa foto tiene un antecedente muy bueno. Cuando usted era presidente de la asamblea, usted hizo una... un premio nacional de fotografía. Correcto. Y yo gané con esa foto y me perdí el premio. Para que tú veas, me gustó antes y me gustó ahora. Sí. Tengo el mismo gusto. Sí le dice, claro que sí, tengo el mismo gusto. Sí le dice, claro que sí. Bueno, presidente, este... Luego, después de que yo le dije a mis compañeros que yo me quedaba así, vos maté a la miraflores, porque aquí están las noticias, nos bajaron aquí al Salón Ayacucho, y fue cuando hice la... Víctor, la buena foto, donde habían quitado el cuadro de Bolívar. Ah, imagínate. Después... Mira, aquí va llegando el comandante, perdona que ya me adelanté tanto, porque he ido pasando las fotos de acuerdo a lo que tú narras, pero aquí llega el comandante. Este fue uno de los momentos más emocionantes que yo recuerdo. Sí, y para mí también. Cuando llegó el comandante y bajó ese helicóptero. Victorioso, un milagro. Era ya domingo 14, domingo de resurrección. Presidente, para mí fue también grandioso y muy emocionante esa foto, porque me sentí muy emocionado con la llegada del presidente eterno, Hugo Chávez, que ya llegó de una forma ya que la gente lo esperaba con emoción, sano y salvo, o que lo tenían secuestrado. Así es. Él nunca renunció. No, jamás. Jamás. Mira, aquí está la foto cuando el comandante se sienta aquí mismo. Estábamos sentados todos aquí en el salón, y en ese momento él hace, digamos, un gesto de concentración para encontrarse consigo mismo. Ustedes saben que el comandante Chávez, todo lo que hacía, lo hacía inspirado. Cada cosa. Él decía, el día que uno pierda la inspiración y la pasión, ya no vale la pena vivir. Porque todo lo hacía con inspiración, con pasión. Ahí está el compañero Willem Lara, eterno, camarada también. Y ya había aparecido Bolívar otra vez. Miren Bolívar ahí, con su luz, con su aura. Y este que aparece aquí es Diosdado Cabello, mira. Todavía tenía cabello. Diosdado estaba flaquitico. Lo estaban buscando para matarlo a Diosdado. Y Willem Lara, miren. Chávez formó una generación de revolucionarios. Chávez supo formar instituciones, supo formar pueblo y supo formar cuadros revolucionarios. Tanto para el ejercicio de la lucha política y el liderazgo, como del liderazgo militar. Por eso es la Unión Cívico-Militar, que los pone a ellos a temblar. Entonces quieren ahora vulnerar a la Unión Cívico-Militar y decir que es malo que la Fuerza Armada esté unida al pueblo. ¿Quién dijo que eso es malo? Quieren volver a los tiempos en donde la Fuerza Armada veía con resabio al pueblo y el pueblo veía con miedo a la Fuerza Armada. Ese tiempo se acabó. La Unión Cívico-Militar llegó para ahora y para siempre. Y será eterna la Unión Cívico-Militar. Miren esta foto ahora, Ernesto. Ernesto, el otro Ernesto, Ernesto Villegas. Comandante Chávez aquí. Atrás aparece Flaquitica, María Cristina, y atrás Tarek William que venía saliendo de la cárcel. Miren, Tarek William relata al libro del embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero. Tarek William le relata lo que fue su secuestro, dónde lo llevaron y todo. Realmente es muy característico, ¿verdad Silvia? Ese relato. Nosotros estábamos en el mismo lugar en Conchados que Tarek. Y Tarek, bueno, al final se fue a buscar a su familia. El día 12, al mediodía. Y Tarek saliendo por un lado, lo detectó el grupo que lo seguía y a nosotros nos fueron a buscar al sitio que estábamos aquí, en la Avenida Panteón. Lo que pasa es que yo conocía ya a los equipos de captura de la DICIT, a toditos, porque, bueno, nos agarraban. Cuando nosotros no estábamos presos, nos estaban buscando. Entre el año 92 al 98. Yo conocía a todos, porque toditos nos habían allanado, ¿verdad Silvia? Toditos nos agarraban, secuestraban en la calle. Entonces, uno conocía al grupo de captura de la DICIT. Y cuando yo me asomé por la ventana de ese apartamento de un amigo y vi al grupo de captura en la puerta del edificio, yo dije, nada, nos tenemos que ir como sea de aquí. Y así fue. Salimos, nos montamos en un carro manejado por Ángel Rodríguez y por la misma que salíamos, se nos pegaron a plomo limpio por detrás. Afortunadamente Ángel Rodríguez es un irresponsable para manejar y pudimos escapar. Casi nos mata a él. Y así pudimos nosotros, en ese momento, salvarnos de la captura. Salvarnos de la captura. Aquí está Ernesto Villegas, para que nos comentes también. Aquí está el comandante Chávez hablando por teléfono, no recuerdo con quién. No sé si alguien aquí recuerda. Eso fue unos momentos antes de su alocución. Aquí está el comandante conversando también. Presidente, casualmente el presidente Chávez tiene en sus manos en ese momento un fax, el fax, con la carta donde aclara que no ha renunciado ni renunciará jamás al poder que el pueblo le otorgó. Ahí está el comandante llegandito. Eso era así, cuatro y media, cinco de la mañana, del 14 de abril, Día de Resurrección. Domingo, 14 de abril. Y el comandante Chávez llegó con el Cristo en sus manos, llamando de su espíritu cristiano al diálogo, a la paz. Pero bueno, la subestimación y la arrogancia de parte de la oligarquía que respeta a los pueblos. No, ellos se siguieron preparando para otro golpe, para otro golpe. Y la revolución siguió avanzando, con mucha sabiduría, con una correcta conducción del comandante Chávez. Siempre llamó al diálogo. Aquí en este salón, dos días después, el 16 de abril, se reunió, bueno, el comandante Chávez con todos los golpistas. Y algunos se levantaron de la mesa y salieron a despotricar, y después se levantaron otros. A la derecha le ha ido muy mal cada vez que ha tomado el camino del atajo. Terminaron siempre desprestigiados, aislados y divididos. Cada vez que tomaron el camino de la violencia. Le ha ido mejor cuando han tomado el camino de la constitución. Ahí tienen sus diputados, sus gobernadores, sus alcaldes. Por eso yo les sigo haciendo un llamado a la derecha, a la oposición, que vengan al camino de la constitución y la paz lealmente con el país. Que reconozcan que nosotros, los bolivarianos, somos una fuerza mayoritaria, poderosa de la historia contemporánea de Venezuela. Y no nos pueden estar echando a un lado. No, vamos a reconocernos. Yo lo dije, vamos a conocernos y a reconocernos. Vamos a reconocernos. Es mejor para todos. ¿A quién le perjudica la paz de Venezuela? ¿A quién? Digan ustedes, ¿a alguien le puede perjudicar que Venezuela está en paz? ¿A quién le puede perjudicar que en Venezuela la democracia siga su rumbo? ¿A quién? Ustedes saben demasiado, pues. Pero a algún venezolano que ame nuestra patria le puede perjudicar que en Venezuela haya paz, convivencia, democracia, elecciones, respeto. No, ¿verdad? Así que yo llamo Ramón Guillermo Aveledo, coordinador general de la MUT. De verdad, a mí me pareció que la reunión fue muy, pero muy buena. Yo le hago un llamado a usted, como coordinador de la MUT, y a ustedes, diputados, gobernadores de la MUT que asistieron, y a todos los partidos de la MUT, a que vayamos en un proceso de reconocimiento, de respeto, construyendo la convivencia, la coexistencia, y a que respeten al pueblo y la voluntad mayoritaria que nosotros estamos listos y sabemos respetarlos a ustedes. Bienvenidos al debate, bienvenidos a la Constitución, sean leales con un pueblo que quiere paz. Camarada Ernesto Villegas Poljab. Presidente, el tocayo Ernesto Morgado era el único fotógrafo que estaba presente aquí en Miraflores cuando el regreso del comandante Chávez. Su fotografía le dio la vuelta al mundo gracias a que, en ejercicio de su responsabilidad con la historia, él le entregó copia de esas fotografías a nuestra querida Teresita Manilia y ella hizo que le diera la vuelta al mundo. Pero en el periódico para el cual él trabajaba, el diario El Nacional, hasta donde yo sé, nunca publicó esas fotografías, ni esa ni ninguna de las que usted tiene allí, salvo una, que es donde aparece Isaías Rodríguez celebrando su llegada, como una supuesta prueba de la parcialidad del entonces Fiscal General de la República. Pero es esas paradojas que se dan, ¿no? Yo comparo esa fotografía del comandante Chávez regresando, victorioso, que ha de, digamos, quedar plasmada para la historia, para todo es un símbolo del triunfo de la democracia, del triunfo de la vida, del triunfo de la revolución, esa fotografía con la que en su tiempo hizo Corda del Che Guevara, que es la foto emblema del Che. Esa foto emblema de Chávez ha sido hecha por el tocayo Ernesto Morgado. Él quiere regalarle, presidente, una fotografía suya de aquella época, de aquel día. Él captó aquel Nicolás Maduro, diputado, acá en el Palacio Presidencial. Eso es una ropa prestada porque la ropa que teníamos, teníamos varios días sin dormir y sin poder lavar la ropa, pues. Y donde estábamos en Conchado nos prestaron esa ropa, Silvia, una, y a mí me prestaron esa ropa, no es mía, la regresé al otro día. Y, bueno, cuando se dio el milagro de la insurrección popular, nosotros pasamos por Petare a las 2 de la tarde, recuerdo, del 13 de abril, y el pueblo estaba alineándose y luego arrancó una marcha de miles de miles hasta Miraflores. Y luego nosotros llegamos a Miraflores. Ahí estamos con el profesor Jordán y Bernardo Álvarez en la salita de espera antes del salón del Consejo de Ministros. De ese día, ya sería 14 de abril, una de la mañana. Estábamos esperando que se diera la operación de rescate del comandante Chávez. Gracias por ese regalo. Vamos a recibirlo aquí con mucho cariño. Y le pido un micrófono para bautizar el libro. Recibo el regalo y bautizamos el libro. Parte de este regalo entonces que le hace el fotógrafo Ernesto Morgado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acá en el salón Ayacucho. Estas fotografías de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. El presidente de la República en ese entonces diputado de la Asamblea Nacional fue fotografiado entonces por este fotógrafo acá en el palacio de Miraflores ya cuando el comandante supremo Hugo Chávez regresaba acá al palacio de Miraflores. Pero ya estábamos felices estábamos ya felices porque ya José Vicente Rangel vicepresidente ejecutivo de entonces no perdón ministro de defensa había hablado con el comandante Chávez y ya sabíamos que los helicópteros se dirigían a la horchila a rescatarlo. Estábamos felices ya sabíamos que el comandante en cuestión de una hora dos horas regresaba. Momentos de historia realmente gracias al milagro que es el pueblo de Venezuela. Permiso vamos en